Desde el año 2009, cada 31 de marzo se celebra el Día de las Regiones, iniciativa que busca generar espacios de reflexión en torno a la descentralización. Una consulta acerca de esta materia deja en claro que la ciudadanía desconoce el significado de esta alternativa para el desarrollo de la región, pero sí hay coincidencia en la necesidad de fortalecer la autonomía regional. En las regiones que son los que aportan realmente al erario nacional y especialmente la primera región de Tarapacá, por los aspectos de la minería, la pesca y otros, ¿cómo se llama? riqueza. Yo creo que parte, por lo menos, de esos ingresos podrían quedar en la región y ser reinvertidos aquí y así tendríamos un mayor progreso, más equitativo. Pero podríamos estar mucho mejor si este país fusionaba con el regionalismo y los recursos que son del cobre, todos los recursos que son nuestros, que hay en nuestras regiones como Antofagasta, Tarapacá y no se fuera todo a Santiago. Nosotros lamentablemente estamos pagándole al resto del país. Podrían darnos mejores subvenciones, tal vez no todos, que no se vaya todo, pero mejores subvenciones, tendríamos mejores ciudades, mejor educación, mejor salud y no como estamos ahora. Antiguamente era, si no nos llaman Antofagasta, no teníamos salud, no teníamos grandes lugares turísticos. Hoy en día no, sí, estamos un poquito de lado, ya que tenemos la salud bastante dejada en la mano de Dios. La reciente elección de los consejeros regionales en forma directa es considerada un avance, aunque la acción no es garantía de una mejor distribución de los recursos ni fortalece las decisiones regionales. Estamos esperando que el consejo regional lo presida alguien de, obviamente con lo que hoy día se celebra, que se determine que alguien de los consejeros regionales sea el presidente y que ya no sea el intendente. Y esto pasa un poco por dejar de lado el centralismo. Seguir descentralizando y tener la autonomía que necesitamos para seguir desarrollando como región, principalmente con los recursos que se generan en la región. Mientras que para la autoridad política, las tareas de fortalecimiento de las regiones serían parte de la gestión del nivel central, medida que mantiene el cuestionado centralismo. Damos muestra de ello con la visita del subcentralario del interior, donde efectivamente están preocupados en el nivel central en relación a la situación que hemos estado viviendo y con los argumentos que se han dado. Cuando han transcurrido más de 25 años del inicio de la descentralización administrativa del país, aún es evidente el desequilibrio entre las regiones y la región metropolitana, manteniéndose las diferencias de tipo económico, político y administrativo. Entonces cabe preguntar, ¿se puede celebrar así el Día de las Regiones?